Se nota que me quieren por lo que tú me cuidas Padre mío del alma, tú guardas de mi familia Date valió con la cruz, que ya salvaste mi alma Que aún de noche y de día tú también a mí me guardas, me guardas, me guardas Y si tú me cuidas, ¿a quién es de temer? Que guardas mi casita, ya Jesús de Nazaret Lo mismo te digo hermano, tú no debes de temer Pues en tu casita está mi Jesús de Nazaret, mi Jesús de Nazaret No te desesperes hermano, sigue la guerra Que Cristo viene pronto y hacerá su recompensa Las calles son de oro, las puertas son de palma Sigue peleando porque merece la pena No te desesperes hermano, sigue la guerra Que Cristo viene pronto y hacerá su recompensa Las calles son de oro, las puertas son de palma Sigue peleando porque merece la pena Cuántos insabores hay en esta vida Cuántos problemas, cuánta fatiguita Pero yo tengo a mi Cristo Que es el que me cuida Siempre va conmigo Pero yo tengo a mi Cristo Que es el que me cuida Siempre va conmigo No te desesperes hermano, sigue la guerra No te desesperes hermano, sigue la guerra Que Cristo viene pronto y herdará su recompensa Las calles son de oro, las puertas son de palma Sigue peleando porque merece la pena No te desesperes hermano, sigue la guerra Que Cristo viene pronto y herdará su recompensa Las calles son de oro, las puertas son de palma Sigue peleando porque merece la pena 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 Y cae y merece la pena